Ya no quiero llanto, he sufrido tanto Este corazón ya no quiere llanto Porque con tu amor has sufrido tanto Este corazón ya no quiere ven más Lo mato tu amor, hay que condenar Si quieres marcharte, lo puedes hacer Te quedas o marchas, lo mismo me da Si quieres marcharte, lo puedes hacer Te quedas o marchas, lo mismo me da Si quieres marcharte, lo puedes hacer Ya no lo mismo me da Si quieres marcharte, lo puedes hacer Ay, qué condena Este corazón ya no quiere llanto Porque con tu amor has sufrido tanto Este corazón ya no quiere ven más Lo mato tu amor, hay que condenar Si quieres marcharte, lo puedes hacer Te quedas o marchas, lo mismo me da Si quieres marcharte, lo mismo me da Si quieres marcharte, lo puedes hacer Te quedas o marchas, lo mismo me da Te quedas o marchas, lo mismo me da Si quieres marcharte, lo mismo me da Si quieres marcharte, lo mismo me da Si quieres marcharte, lo puedes hacer Te quedas o marchas, lo mismo me da Gracias.